Enrique, una pregunta. Mucho se ha hablado de la ley de periodistas, de la participación de las asociaciones de periodistas de todo el Estado. En este sentido, ¿cuál es el posicionamiento de la Asociación de Periodistas de Ensenada respecto a esta ley, a fin de que se sepa exactamente y con claridad cuál es la postura de los periodistas de Ensenada en relación a esta ley que se ha aprobado? Sí, mira, la ley prácticamente está aprobada, faltan los reglamentos que se está trabajando en ello, pero eso lo tiene que hacer el propio gobierno del Estado y los diputados. Y conjuntamente con nosotros, los periodistas, nosotros desde un principio manejamos una postura muy firme en el sentido de que no estábamos de acuerdo en el apoyo social que se presta a los periodistas, porque hablaba de cosas que verdaderamente pudieran ser demasiado exageradas, un gasto que no creo que sea el conveniente. Por ejemplo, se hablaba de que si tú quisieras viajar con tu familia o lo podías hacer, y no te marcaba dónde, podías ir a cualquier parte del mundo con gastos pagados. Unidades del año también adquiridas, en escuelas privadas, en escuelas de gobierno, al nivel que tú quisieras. Entonces, son muchas cosas. Afortunadamente en las empresas donde trabajamos cada uno de los periodistas, pues nos prestan el servicio médico, prestaciones y algunas otras cosas. Igual, estoy de acuerdo que hay compañeros que están en medios de comunicación y no cuentan con servicios médicos, prestaciones, y bueno, pues también hay que echarles la mano en ese sentido. Lo que nosotros exigimos y pedimos en esa ley, que a la fecha no ha sido del todo muy claro, es la seguridad al trabajo que uno realiza como periodista. Aunque Baja California y Ensenada es una comunidad que no ha llegado a límites como Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, no sé, otros estados del país, Veracruz. Entonces, sin embargo, bueno, pues es algo que nosotros exigimos, ¿no? Que esa ley traiga esos conceptos de brindarle seguridad, apoyo, respeto al trabajo periodístico que realizamos todos los días nosotros. Entonces, esa fue una de las propuestas que hicimos. Se llevó al seno del Congreso un documento firmado por todos los miembros de la acción. Frenó la ley un tiempo, estuvo como tres meses o cuatro porque no sabían qué hacer. Entonces, finalmente se tomó en cuenta nuestro posicionamiento y la ley finalmente se aprobó, ¿no? Entonces, vamos a participar en ella con el propósito de hacer enmiendas. Tan solo queremos cambiar un poquito el concepto que se tiene del periodismo en esa ley, ¿no? Porque engloba demasiada gente que hoy, si hoy decide hacer una página y abrirla en el periódico, pues ya es parte del gremio periodístico. Yo creo que eso tampoco, ¿no? Es como denigrar un poquito nuestra profesión, los que la estudiamos, los que nos preparamos. Y aquellos que son empíricos y que tienen toda una vida y que a veces saben hasta más que los que fueron a la escuela, pues todos ellos merecemos respeto, ¿no? Los empíricos, los que tenemos la carrera, la profesión. Y no que ya hay gente improvisada, que igual puede tener otra profesión, pero hoy en día tenemos de todo en nuestra carrera, ¿no? Médicos, de todo. Entonces, yo creo que hay que empezar a clasificar o a determinar la terminología de lo que es el periodista, ¿no? Y en eso nos vamos a enfocar también.